¡Cenicienta no se convirtió en una princesa Disney en un día! ¡Veamos cómo fue su vida en nuestro nuevo video de LaliLoo! Amasa arcilla y haz un cilindro. Haz un estuche de tela de un calcetín. ¡La última costura! Agrega una cama de plumas suave. Pinta las patas de azul. Hicimos un docel con tul. ¡Puedes tener los sueños más dulces en esta cómoda cama! ¡Cenicienta está jugando con su gatito! ¡Yo buscaré! ¡Se subió a la cama! Hola, ¿dónde estás? El gato trepó al docel, pero la cama comenzó a temblar y cayó al suelo. ¿Estás bien, cariño? Todo está bien. Cariño, ¿cómo estás? Oh, todos están dormidos. Ellos juegan, pero papá tiene que limpiar. Está bien, ella todavía es una niña. Un trozo de papel de espuma se volvió azul. Corta un zonajero. A Cenicienta le encantan los diamantes de imitación. Pon cuentas en un hilo de pescar. Un chupete puede calmar incluso a los bebés más fridosos. Cenicienta no puede conciliar el sueño. Tendré que ser astuto. ¡Funcionó! La bebé está escuchando el sonido. Y ahora tu cuento de hadas favorito. ¡Dulces sueños! ¡Hola, cariño! Haz una base de peluca. Cenicienta tiene cabello rubio. Necesitamos arreglar el maquillaje también. Aprieta el tul blanco así. La tela azul se convirtió en un lindo atuendo. Agrega mangas con froncido. Es hora de elegir los zapatos. ¡Me gustan estos! ¡La princesita está lista! Cenicienta y su papá fueron a caminar por el parque. ¡Quiero helado, papi! ¡Claro, cariño! ¡El mejor helado para ti! ¡Oh, papi! Me temo que el caballo necesita un bocadillo diferente. Sé que prefiere las zanahorias. Arma un cono dorado para el techo. ¡Vaya, incluso podemos entrar! Envuelve un recipiente de plástico con fieltro. ¡Vaya, está cariando hierba fresca! El camino está cubierto de piedras. Hay hongos y musgo esponjoso por todas partes. Una mariquita es la primera invitada. Es un hogar cómodo para mascotas pequeñas. ¿Qué debemos hacer? Hagamos una nueva casa para ratones. Estoy de acuerdo. No pueden vivir en una caja. Las amigas encontraron los materiales adecuados y comenzaron a trabajar. Crearon un verdadero mini castillo. Y no les importa ensuciarse. Es hora de invitar ratones para el estreno de la casa. A los ratones les encanta y están agradecidos con las amables chicas. La magia inversa volvió pobre a Cenicienta. El atuendo está cubierto de suciedad. Tendré que acostumbrarme a mi nueva vida. Cenicienta es una gran ama de casa. ¡Oh, está tan desordenado aquí! Es hora de limpiar. La escoba puede ayudar a barrer toda la basura. Ahora lavemos los pisos hasta que brillen. Limpiaré todo ese polvo. Las hermanas perezosas llegaron a casa con bolsas de compras. Increíble. Estuve ordenando todo este tiempo. ¿Pero está limpio aquí? Bien, te mereces un regalo. Gracias. Mi cepillo de pelo viejo está muy roto. Delinea un par de plantigas en tela rugosa. Haz un maniquí. Llena el maniquí con acerrín. Solo necesitamos un balde. ¡Gran soporte! Aunque el maniquí es sencillo y antiguo, realmente ayuda a nuestra joven costurera. La pobre Cenicienta tiene mucho talento. Por la noche está ocupada creando dibujos. La niña quiere crear el vestido de sus sueños. Pero su gato siempre quiere atención. Esta vez caminó con las patas sucias y arruinó los dibujos. ¡Oh, no! Pero, escogiste un dibujo por mí. ¡Gracias! ¡Oh, estoy tan triste! No tengo suficiente tela. Cenicienta, cierra los ojos. ¿Realmente vino el hada madrina? ¿Qué tal elegirías? El azul es mi color favorito. Agrega una falda y un hermoso corsé. Una gargantilla decora su elegante cuello. ¡Qué atuendo asombroso! Estoy tan feliz. Ni siquiera podría soñar con un vestido como este. Las mascotas bailan de emoción. Voy a echar un vistazo más de cerca. ¡Estoy irreconocible! Pero faltan algunos brillos y sombras. Eso está mucho mejor. Oh, si llego al baile, bailaré toda la noche. Y Cenicienta estaba soñando despierta. Envuelve las piernas con papel de aluminio. El pegamento caliente creará los mejores zapatos. ¡Qué brillo tan increíble! Cenicienta estaba casi lista para el baile. Cuando de repente... ¡Uy, soy tan turpe! ¡Oh, tengo los pies mojados! No puedo ir descalza al baile. El hada madrina vino a ayudar. Los pájaros me susurraron que necesitas ayuda. Bueno, créeme. Pruébate los zapatos de cristal. ¡Me quedan bien! Bien, diviéstate por mí en el baile. Gracias, eres muy amable. ¡Qué gran cosecha de calabazas! Haz rodajas de fieltro amarillo. Hay una cubierta roja en el interior. Corta las aberturas. ¡Increíble! Un carruaje. Agrega adornos con pegamento caliente. La elegante decoración del carruaje es impresionante. Los lazos de oro abrieron la puerta. Anillos de alambre y pincho se hundieron para hacer futuras ruedas. Conecta cada par a un eje de alambre. Ahora el carruaje tiene ruedas. Hay un asiento para conductor en la parte delantera. Decora todo con brotes y capullos de rosa. A la chica le encanta. Solo faltan un caballo y un conductor. ¡Oh, ahora todos están aquí! Por favor, llévame al baile lo más rápido posible. ¡Vamos, vamos! Ella conoció al príncipe en el castillo. La pareja enamorada estaba bailando y no podían pensar en nada más que en el otro. Mientras tanto, era casi medianoche. Y un carruaje ya estaba esperando a Cenicienta. Pasaron los años. Es hora de reemplazar los zapatos de cristal por pantuflas. Tiene piel a los lados y cordón de raso. Los pies saltaron fácilmente dentro de los zapatos. ¡Tic, tic, tic! Cenicienta y el príncipe continuaron viviendo una vida feliz juntos. ¡Oh, mis articulaciones! Cariño, ¿por qué no dijiste algo? Es hora de reemplazar los tacones por algo más cómodo. No hay necesidad de preocuparse. No, no. Mi reina debería usar zapatos cómodos. Deberías haber hecho esto hace mucho tiempo. Y esta rosa es tan hermosa como tú. ¡Oh, eres tan romántico! Te invito a una fiesta de té con tu príncipe. ¡Feliz de hacerlo, cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!